Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo proyecto. El día de hoy vamos a utilizar pinturas acrílicas roja, negra, una scotch de carrocero, tijeras, un pincel y una tabla o de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar en su proyecto, yo le pinté de color rojo, este es un diseño que se llama buffalo play y se lo utiliza como en las camisas de franela o en los adornos para invierno, se lo puede utilizar para adornos del hogar, para ropa, para hacer cualquier proyecto que ustedes les guste, este es un diseño muy muy fácil de hacer, se lo hace en este color rojo y también en color blanco, el día de hoy les voy a enseñar este que es de color rojo, vamos a pintar en primer lugar cualquier superficie que ustedes lo quieran hacer este diseño de color rojo como ustedes lo ven aquí y vamos ubicando nuestra cinta de carrocero, de acuerdo como ustedes lo ven aquí, le ponemos en la parte de arriba y con la misma cinta le vamos haciendo la separación para que nos quede la separación de una manera igual y no necesitamos de estar con la regla dividiendo los espacios, simplemente con la misma cinta vamos haciendo para que los espacios nos queden iguales, simplemente vamos poniendo y luego la del medio la vamos retirando y así nos queda la separación de todas las separaciones iguales y se nos hace mucho más rápido y prolijo para que no nos queden desiguales. Este diseño es muy fácil de hacer, es muy bonito y aparte de eso se lo puede utilizar en cualquier proyecto del hogar, especialmente se lo utiliza en camisas de invierno, se lo utiliza en adornos navideños, se lo utiliza en adornos para el hogar, es un diseño que se utiliza muchísimo aquí en los Estados Unidos, lo vamos en la segunda parte vamos a utilizar la misma pintura roja que le dimos al principio y con un poco de color negro la vamos a mezclar entonces no lo ponemos muchísimo, un poquito más oscuro de la base y con esta mezcla vamos a pasar en la superficie que ya habíamos dividido con la con la goma de con la escoche de carrocero para empezar a hacer ya el diseño que les quiero enseñar tenemos que cerciorarnos bien, que estén bien pegados para que no se nos vaya a salir la pintura ahora lo único que vamos a hacer con esta mezcla del color rojo base y un poco de negro simplemente le vamos a dar, le vamos a pintar las partes que quedaron sin cubrir con la cinta de enmascarar y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a pintar esto es muy fácil y muy rápido le pintamos todo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran vasos, pueden hacer, por ejemplo este cartel es muy fácil y muy rápido de hacer pueden hacer en tela, pueden hacer en, bueno, infinidad de proyectos una vez que ya esté seco, como ustedes pueden darse cuenta está ya aquí, yo ya lo dejé secar nuevamente para que ustedes lo vean lo que voy a hacer, voy a retirar la cinta de carrocero y ahí nos vamos a dar cuenta la diferencia de color que queda con el de la base simplemente lo que hacemos es retiramos y con esto vamos a continuar haciendo el diseño ahora simplemente lo que vamos a hacer es vamos a ubicar nuevamente la cinta de la misma manera que hicimos al principio le damos la vuelta al, bueno en este caso es un cuadrado es un cartel que yo tengo y vuelvo nuevamente a ubicar de la misma manera que hice en el principio la cinta haciéndole de igual manera las mismas divisiones con la misma cinta hago la separación para que me queden iguales las divisiones y como ya les dije no tenemos que estar midiendo con regla sino lo hacemos de una manera muy muy fácil y rápida simplemente como ustedes lo ven vamos retirando la que le pusimos en el medio y vamos haciendo con la misma cinta la separación este trabajo es muy rápido y también es muy divertido de hacer simplemente es un juego de colores y que ustedes van a ver al final que va a quedar muy muy bonito y ustedes lo pueden utilizar en una infinidad de proyectos del hogar vamos aquí ubicando la separación con la cinta para hacer el otro lado ya del diseño que yo les quiero enseñar el día de hoy la cinta que ustedes están utilizando el ancho de la cinta es de acuerdo a lo que ustedes quieran puede ser más delgada o puede ser más gruesa eso es de acuerdo al gusto de ustedes y al diseño que lo quieran hacer simplemente es gusto suyo y de acuerdo al proyecto que quieran hacer terminamos ya de ubicar la cinta en todo nuestro cartel este es un cartel que yo quiero poner se lo puede poner en el inicio de la entrada de su casa con un bienvenido entonces perdón aquí me salió un poco mal y lo vuelvo a retirar y lo vuelvo a ubicar para que me quede bien ustedes pueden con esta cinta pegar y despegar y tienen que cerciorarse de que les quede muy bien ahora lo que voy a hacer es igualmente como lo hice anteriormente voy a poner con el mismo color rojo de base con pintura negra pero esta vez tiene que ser un poco más oscuro es decir, tengo que poner un poco más de color negro que puse en la anterior división ya tenemos que hacer un poquito más oscuro que lo hicimos en la anterior división ahora lo que vamos a hacer de igual manera vamos a pintar las divisiones que hicimos recientemente con la cinta de carrocero y vamos pintando ustedes pueden utilizar un pincel o también pueden hacerlo con una esponja eso es de acuerdo a como a ustedes les guste o les sea mucho más fácil una vez que ya está todo esto terminado y está seco lo que vamos a hacer es vamos a pintar y terminar de hacer el diseño final de este buffalo plate que les va a gustar muchísimo al final sin sacar la cinta de carrocero que habíamos puesto por segunda vez vamos nuevamente a ponerlo de esta manera que ustedes están viendo le vamos a poner nuevamente como lo hicimos al principio aquí es mucho más fácil porque ya están las divisiones se las puede ver de una manera traslúcida lo que vamos a hacer simplemente vamos a tapar nuevamente como hicimos al principio con la misma cinta si ustedes lo pueden ver no se olviden no tienen que sacarle la cinta que pusimos la última vez no la sacamos y volvemos nuevamente a poner la cinta en las divisiones que ya habíamos hecho anteriormente esto es muy rápido y es muy fácil bueno se demora un poco por lo que tenemos que dejar secar de mano en mano que estemos dando la pintura recuerden que como es pintura sobre pintura se necesita que se seque muy bien para cuando se vaya a despegar la cinta no se vaya a salir con la pintura ahora lo que vamos a hacer es la última la última capa que vamos a dar es de color negro simplemente el color acrílico negro nada más y de igual manera vamos a pasar la pintura por los cuadrados que nos queda es solamente pintura negra ya no vamos a mezclar con ningún color más simplemente la pintura negra por todos los cuadrados que nos quedaron cuando pusimos las cintas recuerden siempre que tienen que dejar secar cuando paren cada mano porque de lo contrario muchas veces cuando se levanta la cinta se levanta con el mismo con la misma pintura o muchas veces cuando queremos sacar la cinta al momento de topar se nos va a dañar el diseño si es que está todavía nos falta secar que es lo que ustedes van a ver lo que me pasó un poco al final es por eso que les recuerdo que siempre tienen que dejarlo secar perfectamente en cada mano de pintura que ustedes le den cuando ya estemos terminando de dar toda la pintura negra la tenemos que dejar secar muy bien para cuando nosotros levantemos la cinta no se nos produzca un accidente y se nos daña el diseño ahora ya terminamos ya le terminamos de dar el color negro y ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a retirar la cinta para que ustedes vayan viendo este diseño que es muy bonito y que les va a encantar en cualquier proyecto que lo vayan a hacer con muchísimo cuidado traten de retirar la cinta primero yo estoy retirando las cintas horizontales tengan cuidado para que no se vayan a manchar o no se vaya a dañar el diseño miren ahí ya vamos viendo como nos va quedando este diseño esto también lo pueden hacer cuando es el fondo blanco se lo hace con blanco y con ups si ustedes pueden ver ahí se me manchó un poco porque me faltaba que se seque un poco el color negro pero ustedes tienen más tiempo y ustedes pueden este dejarlo secar más tiempo para que no les ocurra estos accidentes y yo al final cuando esto ya está completamente seco yo le puse un marco de una cinta decorativa ustedes pueden hacerlo ponerle un marco de lo que ustedes tengan puede ser un hilo de yute y le puse una o como unas letras que dice bienvenido espero que yo les guste espero que lo hagan por favor denme like y muchísimas gracias gracias